El 772, así vamos El 772, llevando a la barra brava, el gaucho Tanagorros Nos vamos señoras y señores, nos despedimos de todos ustedes Le dejamos el corazón de nuestra música Y esperando que haya sido un agrado de todos ustedes En nombre de cada uno que componemos este conjunto En nombre de Lucas Segovia, le decimos muchísimas gracias Y hasta siempre, gracias Realmente impresionante la fuerza de Kizán